Pocos pero locos tumbados, la vivo de Cora Me sale todo lo que escribo, nunca voy dormido Se vi en mi camino, no sabes quien somos, la zombie mi amigo Orgulloso voy de mi patria, la vida aquí es dura Si no te roban te matan, quemo las patas del puto satanás Hago mi vida más fácil sin usar un antifachet La vida es prestada, por eso siempre vivo Escribo locos como pocos, pero amantes del rat Vinilo chino de los ojos, pero sin delgarme del camino Rimo lo que pienso, voy forjando mi destino Destino incierto por supuesto, vengo de barrio bajo Con muy bajo presupuesto, pero no doy paso atrás El rap lo mezclo en la vida, seguiré hasta el final Mejorando más los ritmos Con los ojos rojos, wey, no me para ni la ley Siempre bien tumbado, radico sin pedo, el trueno, el micrófono Con los ojos rojos, wey, dictando mi propia ley Mi letra es un himno para que lo cante toda mi nación Con los ojos rojos como el demonio La mente tengo un foco y el malcomio 3-3-3 es la hora previlecta, la hora del desorden Donde se desata el planeta Siempre los deleito cuando quiero y cuando quiero Siempre en la alba como si fuese vaquero El mero infierno se encuentra en la tierra No se predica paz y no se predica guerra Mientras tanto, prendo, inhalo El bueno aquí siempre se llevará el papel de malos La soledad es adictiva como la droga Tengo algunos pensamientos que no se borran Aparecen claros en cualquier hora Voy caminando lento en una frágil soga Yeah, yeah Voy caminando lento en una frágil soga Con los ojos rojos, wey, no me para ni la ley Siempre bien tumbado, radico sin pedo El trueno, el micrófono Con los ojos rojos, wey Quitando mi propia ley Mi letra es un himno para que lo cante toda mi nación La vida y la muerte, estos pan de frente No creo en la suerte, nací en barrio caliente Con los ojos rojos, bien loco y pacheco Te la navego en la moto a 420 a pesca El diablo se molesta cuando le fumamos a la hierba Mariachi mexicano, la mera verga y pinche marihuana No soy ordinario, vengo desde el calle con mi flow Como Tyson se pega mi flow Cuidado si miras mucho el sol, te puedes quedar ciego Ojos rojos de demonio las navego Volando en la nube bien loco por los cielos Como Orochi bien grifote, no somos eternos Saca el toque, bien relajada bailo suavecito En este infierno cotorreando y a todo el estereo Sonando por todo el hemisferio Zombi récord clavando veneno El tiempo y el planeta tierra Somos amosables Justa mi inteligencia Constancias que dañan la coherencia Con los ojos rojos, wey No me para ni la ley Siempre bien tumbado Radigo sin pedo Trueno al micrófono Con los ojos rojos, wey Dictando mi propia ley Mi letra es un himno para que lo cante toda mi nación Y no me para ni la ley Que lo perecho, no se lo descapo Que lo perecho, no se lo descapo Que lo perecho, que lo perecho De esta manera general De esta manera Me lo perecho Gracias por ver el video.